hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal en esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar esta agarradera para las ollas para este proyecto voy a utilizar esta hilaza que es de 2 milímetros estoy comparándola con una aguja para que tengas más o menos una idea de cómo vamos a trabajar comienzo aseguro el primer punto y tengo un marcador a la mano sólo para que puedan observar dónde vamos a tejer son cuatro cadenas las que necesito voy a colocar en la segunda cadena este marcador para que ustedes puedan apreciar cómo lo vamos a tejer una lazada y en esta primera cadena esta la vamos a pasar y en la primera cadena tomo una lazada para levantar un punto una lazada vamos a trabajar con medios puntos así es que en una sola sacada cierro todos los puntos una lazada y aquí donde tengo el marcador meto doy vuelta tomo una lazada y cierro y cierro todos los puntos te voy a mostrar aquí acabo de cerrar si vemos la parte de abajo aquí me han quedado estos tres puntos 1 2 y 3 tejo dos cadenas paso por este espacio paso por este espacio saco saco el punto me quedan nuevamente tres una lazada y cierro 1 2 meto de nuevo por esos tres espacios pasos aquí están paso una lazada y cierro cadena nuevamente tomo estos tres espacios giro lazada y cierro y cierro dos cadenas nuevamente estos tres puntos que quedan abajo giro lazada y cierro y así vamos a ir tejiendo del otro lado del otro lado te muestro como queda dos cadenas vuelvo a repetir tomo en la parte de abajo giro paso una lazada más para cerrar dos cadenas vuelvo a repetir los tres puntos y cierro y así voy a ir tejiendo hasta lograr el ancho que necesitamos en este caso voy a mostrarles cómo vamos a irlos contando para identificar cuántos tenemos hubo una pregunta de cómo se cómo es el final de este punto una vez que tenemos el largo que necesitamos es decir hasta este punto vamos a contar supongamos que ya contamos aquí tenemos uno dos tres y cuatro y del otro lado uno dos tres cuatro entonces aquí voy a retirar porque aquí le hice las dos cadenas 1,2,3,4 borditos aquí está 1,2,3,4 y del otro lado igual 1,2,3,4 retiro mi material y pierdo estos pedacitos o este pedacito de lana que ha quedado y así es como va a quedar el punto ojo no hay que afectar estos nuditos cuando vayamos a perder los el pedacito de estambre que queda no tenemos que afectar estos cuatro nudos y tampoco debemos de confundirlo con este que es el punto que nos queda y así de simple pues terminamos con el punto podemos retirar y así es como nos tiene que quedar 1,2,3 y 4 se alcanzan a observar y del otro lado nos tiene que quedar igual 1,2,3 y 4 y aquí este espacio nos queda así pero cuando jalemos de un lado y del otro los puntos ya queda recto del otro lado igual jalamos de un lado y de otro y da el mismo efecto voy a tratar de bajar este espacio o el lado contrario para que se pueda apreciar mejor les comento porque esta fue una duda que se generó a raíz de este punto así es como nos va a quedar y aquí en la esquinita yo les sugiero que pongan uno de un lado es decir para que vaya quedando uno de un lado y del lado contrario pues ponen el comienzo del lado contrario para que vaya quedando un ajuste entre un cordón y otro comenzamos voy a mostrarte tres maneras de hacer las uniones aquí ya tengo asegurado el primer punto tomo y en estos nudos yo los levanté un poco para que sea más fácil apreciarse voy a pasar y tejo dos cadenas pueden ser dos tres cinco esto dependiendo de que tan amplio tú quieras que te quede y del otro lado necesito tener también la misma mecánica así es que voy a pasarlos a ver voy a tomarlo para que me quede bien aquí está el primero hice dos cadenas y hago la unión aquí con un punto bajo dos cadenas suelto un poco paso al siguiente nudo dos cadenas paso al siguiente y hago punto bajo dos cadenas paso al siguiente nudo dos cadenas paso al siguiente y tejo punto bajo y así es como nos va a ir quedando dos cadenas siguiente dos cadenas y hago punto bajo pues esto voy a repetirlo hasta finalizar voy a aventajar un poco te muestro como está quedando ya finalizo con el último punto bajo o podemos ponerle punto deslizado como lo prefieras esta sería nuestra primera opción para realizar las uniones y así es como van a lucir vamos por la segunda unión tomo el primer punto hay que ubicar donde están los nudos paso y tejo tres cadenas tomo del otro lado y ubico donde está el nudo es el primero y paso siguiente nudito hay que tomarlo y tejer punto alto suelto un poco paso y en el que sigue paso solo el punto sin hacer cadena ni nada y paso al siguiente y hago punto alto vuelvo a soltar una vez más en el que sigue tomo y paso al siguiente punto y vuelvo a tejer un punto alto y esta es otra manera de irlo cerrando dejé el tono diferente lo puedes hacer con el mismo tono esto es para que lo puedas apreciar mejor siguiente tejo punto alto suelto paso al siguiente nudo tomo y tejo punto alto y esto lo voy a tejer hasta finalizar para mostrarte ya la tercera opción y miren voy a mostrarles del lado de revés como queda también para que puedan observar si les agrada el punto si les agradan las uniones o ustedes tienen otra manera de cerrarlo o de unirlos te muestro como ha quedado la unión con el punto alto así es como se va a ver del lado del derecho y del lado del revés ahora voy a retirar y voy a mostrarte solamente voy a hacerlo ahorita voy a quitar estas uniones porque me voy a quedar con la última unión que es la que yo voy a utilizar vamos a ver cómo lo vamos a hacer te muestro aquí ya tengo la tercera unión y así es como yo lo voy a dejar es como lo voy a utilizar vamos a ver que vamos a realizar con este voy a tomar aquí yo ya levanté estos espacios para que sean más visibles voy a tomar el primer espacio del otro lado voy a hacer lo mismo ya los levanté para que ustedes lo puedan observar pero no son necesario que se levanten solo es para que los puedan observar así ya tengo el ganchillo uno encima del otro lo siguiente que hay que hacer es tomar el estambre y por la parte de abajo paso los dos puntos y hago una cadena para asegurarlos siguiente por la parte de arriba del otro lado por la parte de arriba pero el hilo en este caso o el algodón me tiene que quedar por abajo por abajo voy a tratar de moverlo para que se pueda apreciar este que es el que estamos tejiendo nos tiene que quedar por abajo de los dos puntos y hago ahí voy a retirar este que está estorbando para poder hacer un punto deslizado por arriba bajo el algodón por arriba y hago punto deslizado por arriba por arriba si se fijan el hilo queda por la parte de abajo tomo y hago punto deslizado por arriba por arriba tomo y hago punto deslizado y miren que fácil es la unión de un lado del otro tomo y hago punto deslizado y así nos va a ir quedando como estas cadenas que figuran aquí y bueno así es como yo voy a unir voy a hacer un cuadro para hacer el la agarradera para las ollas yo voy a hacer un cuadro si se dan cuenta casi es el mismo tamaño que estoy empleando te muestro aquí yo ya tengo este cuadrito o este cuadro y aquí ya tengo este otro que puesto punto bajo alrededor hice las uniones como les comenté que las iba a realizar así es como han quedado del lado del derecho y este es el lado del revés ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el borde va a ser muy fácil voy a ir tomando los nudos y en los nudos realizo por ejemplo este que está en la esquina le voy a colocar punto bajo paso al siguiente nudo y tejo punto bajo un punto bajo por cada espacio pero hay que tejerlo donde vamos a tener las cadenas esto va a ser lo importante que esté del lado derecho llegando al borde realizó dos puntos bajos uno mismo espacio dos y sobre este espacio voy a colocarle tres puntos bajos uno dos tres y así me va a quedar la esquina una esquina queda con esta pequeña abertura porque recordemos que están en diagonal los puntos y del otro lado ya queda cerrado por si les aparece este espacio es por ese detalle sobre la cadena o sobre la unión hago punto bajo y del otro lado vuelvo a repetir esos tres puntos bajos que necesito voy a tomar bien el punto dos y tres y sobre la unión hago un punto bajo y así voy a ir tejiendo todo alrededor con esta misma técnica uno dos tres y sobre la unión realizo un punto bajo bueno voy a hacer el borde y regreso para la unión una vez terminado voy a hacer lo siguiente cierro con un punto deslizado y entonces voy a colocar pero del lado contrario que nos quede el revés y el lado revés de esta manera y podemos hacer lo siguiente podemos cerrarlo con este tono o podemos cerrarlo con el tono contrario yo lo voy a hacer con este tono voy a pasar y tomar este punto con la hilaza del lado contrario y voy a tejer pero por el lado de contrario al tono es decir aquí tengo los tonos en lila y de este lado tengo los tonos en color capuchino y es donde voy a tejer hago una cadena y en el mismo espacio un punto bajo voy a pasar este por dentro para que quede por no se vea por la parte de adentro punto punto del otro lado y tejo punto bajo punto de un lado del otro y tejo con punto bajo de un lado de otro y realizo punto bajo como tenemos la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de espacios entonces no va a haber problema porque vamos a cerrar punto por punto de la misma manera y de este lado se va a ver así y del otro lado no va a haber problema en que se vea de esta manera porque es el mismo tono entonces no se ve mal pero si alguien quiere hacerlo así como lo está haciendo entonces va a haber un espacio aquí de esta manera que no se va a ver muy bien por eso es que cambié el tono para que se viera un poco mejor voy a cerrar completo no va a haber problema porque les comento son la misma cantidad de puntos y regreso solamente para hacerle la agarradera o el asa de la esquina con la que vamos a poderlo colgar en nuestro en nuestra cocina o en algún lugar donde ya tengamos especial para las agarraderas para las ollas o incluso también las podemos poner donde ponemos el secador de manos te muestro ya como ha quedado puedes agregarle alguna decoración extra lo que tú prefieras yo lo voy a dejar así de esta manera y así es como nos luce del lado contrario y miren muy fácil que fue tejerlo 12 cadenas paso al siguiente espacio si se fijaron no corte es el mismo hilo que fui tejiendo aquí terminé el último punto y uní como normalmente lo hacemos con punto deslizado una cadena y comienzo a tejer punto bajo para rellenar estas cadenas 4 5 6 7 15 16 17 y hago la unión con un punto deslizado y ya puedo retirar y este pedacito que ha quedado hay que perderlo y te muestro el resultado final de este proyecto y bueno yo me despido como siempre espero que haya sido de tu agrado si te gustó comparte en redes sociales suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones déjame tu comentario aquí abajo que te ha parecido este tutorial y apóyame con una manita arriba nos vemos hasta la próxima